En México, mientras tanto, las bajas temperaturas también están afectando a los estados del norte, donde la situación en los estados fronterizos también se ha tornado difícil por los cortes energéticos. Le agradecemos a Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil de Nuevo León, estado que no registraba temperaturas tan bajas hace por lo menos una década, que nos acompaña esta tarde para hablarnos de cuál es la situación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, una jornada muy intensa que ha dejado este frente frío número 35. Es una masa de aire ártico, algo inusual para Nuevo León, desde hace algunos años que no se vivía. Y bueno, la problemática principal es la formación de capas de hielo en algunas vías de comunicación. En la zona metropolitana de Monterrey, algunos puentes de las vías principales registraron este fenómeno, la formación de capas de hielo, y esto obviamente trastoca la movilidad de toda la zona metropolitana de Monterrey. Se implementaron algunos operativos viales para cerrarlos y evitar algún accidente que se pudiera presentar en estos lugares. Y también se implementaron el esparcimiento de sal para poder eliminar las capas de hielo en donde ya se habían formado y en donde no, bueno, para prevenir la formación de estas capas de hielo y permitir que estas vialidades fueran seguras. Así como en la zona metropolitana, en algunas carreteras del estado de Nuevo León también, por ejemplo, la carretera que va hacia Laredo, en la cuesta Mamulique, esto provocó que algunos vehículos se encontraran varados durante algunas horas. Ahí se implementaron operativos de la misma forma para eliminar las capas de hielo lo antes posible, pero también para atender a las personas que llevaban varias horas varadas ahí, a temperaturas de menos ocho y menos diez grados bajo cero. Entonces, fue muy intenso. Ahorita ya prácticamente pasamos lo más fuerte, pero todavía no bajamos la guardia porque todavía el día de hoy se esperan temperaturas gélidas aquí para el estado de Nuevo León. ¿Y qué hay del suministro de electricidad, por un lado? Y, bueno, los reportes que hemos tenido, por ejemplo, en el estado de Texas de personas intoxicadas con dióxido de carbono, bueno, pues en vista de esta búsqueda de alternativas, ¿qué ha pasado con esto? Sí, bueno, el reporte fue generalizado también en el estado de Nuevo León de la falla de suministro eléctrico. Esto permitió que afectara prácticamente a toda la zona metropolitana de Monterrey y a los diferentes municipios del estado. Cinco millones y medio de habitantes ahí en Nuevo León y el noventa y dos por ciento de la población está en la zona metropolitana. Entonces, esto obviamente complicó mucho. Nosotros nos abocamos a poder verificar que las instalaciones estratégicas estuvieran operando de manera normal y, afortunadamente, así fue. No fueron afectadas o no fue tan afectado este rumbo. Los hospitales, por ejemplo, que nos preocupaban mucho por el tema del COVID-19 aquí en Nuevo León pudieron seguir operando en contratiempo y lo que sí se vio afectado fue la línea 1 del metro aquí en Monterrey en donde, producto de este problema, tuvo que dejar de operar algunas horas y dejar sin el servicio a las personas que necesitaban moverse. En Nuevo León han perdido la vida, lamentablemente, cuatro personas. Tres de ellas en situación de calle que aparentemente tienen señales de hipotermia y una persona, lo que bien comentas, lamentablemente perdió la vida en un domicilio por intoxicación, por monóxido de carbono. Fue una persona que perdió la vida y otra persona que fue atendida, trasladada a un hospital por la utilización de un calentador de gas que tenían ahí en malas condiciones en una habitación. Exacto. Miguel Ángel, yo decía dióxido, monóxido de carbono. Gracias, gracias. Y preguntar de las recomendaciones para las próximas horas que ustedes están extendiendo a la población, ¿cuáles son? Sí, por supuesto. Que no hay que bajar la guardia. El Frente Frío Número 35 todavía va a traer temperaturas gélidas para el estado de Nuevo León. Tener principal cuidado en ello, los riesgos más altos que hay en nuestro hogar son la intoxicación por monóxido de carbono y el riesgo de incendios al utilizar calentadores de gas, eléctricos, calefacciones. Algunos lugares hasta las estufas de las cocinas las utilizan para que la temperatura de la casa sea confortable y en algunos otros hasta anafres y braceros. La ventilación es clave. Siempre hay que dejar una rendijita de una ventana de un lugar de la casa abierta y otra rendijita de otro lado para que sin enfriar el hogar si haya una ventilación adecuada y natural y que el oxígeno sea suficiente para no intoxicarnos. No tener cerca ningún material combustible, madera, cartón, plástico, tela, algo que esté cercano a los calentadores, hay que retirarlo inmediatamente para evitar algún incendio. Y por último, lo más importante, nunca dejar ningún aparato de estos que acabo de mencionar encendido al irnos a dormir. Siempre que nos vayamos a dormir hay que apagarlos para evitar, por un lado, intoxicación por monóxido de carbono y por otro, el riesgo de algún incendio. Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil de Nuevo León, muchísimas gracias por esta oportunidad y este tiempo para explicar lo que está sucediendo allá. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes y a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias.